hola hola amiguitos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en su canal octobot peruvian en esta ocasión tenemos como pueden ver a optimus prime mp10 es una retro review llega bastantes años atrasado sólo que recién pude hacerme con la figura no como imagino que muchos de ustedes muchos de ustedes ya no tendrá hay muchos que recién lo van a tener y muchos que recién lo tienen como es mi caso no bueno esta versión de esta versión de optimus prime es la versión de hasbro de toys ross no como ustedes pueden ver esta es la caja que viene viene en una caja de una burbuja de plástico que protege la figura totalmente no nos viene con accesorios nos viene con el hacha clásica de optimus hecha de energía que es un plástico transparente nos viene con el blaster de optimus nos viene con el roller el amigo inseparable de optimus y nos viene con el spike aunque está dentro de la tolva ya en unos momentos que decir de la figura bueno pueden verlo es una bonita representación de nuestro personaje favorito como pueden ver rueda rueda bien tiene bastante cromo cromo en las llantas cromo en el tanque de combustible cromo en las chimeneas en los tubos de escape no por delante podemos ver cromo en el en todo lo que es el parachoques la máscara no no las luces del camión no es una bonita figura muy muy bonito vemos este hermoso escudo autobot no la línea característica de todas las tolvas de optimus y un plomo metálico que se ve muy bonito muy bonito ya andando un poco más sobre el óptimo pues el trailer sobre el trailer para que tengan una vista preliminar una vista más cerca miren qué bonito se puede ver las luces están pintaditas me gusta muchísimo me gusta muchísimo entonces el camión de traseras el tanque viene con un logo nada más viene con un logo nada más no hubiera sido bonito que venga con logos por ambas partes solamente viene en un lado nada más rueda bien rueda bien nada ninguna queja no ninguna queja con respecto a la tolva como ustedes saben la tolva acá tiene un par de brazos un par de brazos que viene con un pequeño gimmick ya que cuando cuando se retrae este brazo este este soporte tiene un movimiento digamos tipo hidráulico que según voy moviendo va saliendo más no sé si se llega a ver ahí está la altura de la llanta pero cuando lo retraigo se contrae no sé si se puede apreciarlo de manera que cuando están desplegados pues la tolva descansa perfectamente está estable está estable ahora sin necesidad de hacer esto recuerden que roller en un capítulo al igual que al igual que Hafer es capaz de llevar la tolva de Optimus para esto nuestro amiguito podemos desplegar la parte trasera por acá podemos rotar esto de aquí y acá desplegamos la entrada a la tolva lo ponemos para atrás y esto podemos engancharlo en la tolva ahí está de manera que roller puede ser quien se encargue de llevar y traer la tolva de Optimus tranquilamente muy bonito muy bonito hay que decir que roller en la versión taqara viene color plomo aquí está color azul me parece que en el anime era de este color me parece color azul ya en gusto de colores va a depender de que que versión quieran ustedes insertar en su colección en este orificio también se puede incluir se puede insertar al blaster de Optimus tranquilamente tiene tiene esa opción muy bonita pieza muy bonita pieza sobre el sobre la tolva rápidamente podemos abrirla y si lo abrimos podemos desplegar acá un drone recuerden que esta tolva sirve también como un tipo centro de mantenimiento para Optimus cuando quiera curarse de batallas y este drone de aquí se puede desplegar para hacer las correcciones y curaciones respectivas aquí adentro en este drone se puede colocar a Spike yo lo tengo ahí ahí está si abrimos acá lo podemos ver aquí está Spike aquí está Spike no te caigas ahí está tiene manos articuladas pies articulados pero no tiene la cara no está definida la cara no está definida vamos a ver un close up ahí a ver si se llega a ver ahí creo que sí ahí está ahí está muy bonito este drone hay la posibilidad de de poder sacar al drone fuera de la tolva también acá hay dos ganchos en la tolva acá y acá que podemos retraerlos ¿no? y podemos hacer coincidir ese agujero con con la tolva de manera que el drone quede afuera ¿no? tranquilamente y hagan lo que tenga que hacer ¿no? muy bonito tiene mucha jugabilidad ¿no? vamos a guardarlo para proceder con Optimus ahí está muy bien bueno esto lo dejamos por aquí y pasamos con Optimus con la transformación con la transformación de Optimus bueno ahora para transformarlo muy rápidamente lo que vamos a hacer es primero empezamos por la parte de atrás ¿no? con los pies primero lo que hacemos es separar estas estos combustibles acá hay un poste ¿no? los encajamos los sacamos los encajamos ok seguidamente separamos las piernas en mi figura estos postes no conectan bien ¿no? a veces se separan a la menor provocación ¿no? las separamos ahí está podemos bajarlas podemos bajarlas ahí está uno dos ok ahí está tiene un tope así que pueden jalar no hay problema ok seguidamente estos paneles de aquí los podemos rotar por aquí igualmente este por acá ahí está uno y por la parte de atrás estos paneles los podemos roblar por aquí y estos van a tapar la llanta van a tapar la llanta ponemos por acá ponemos por acá ahí está ¿no? y el tanque de combustible va a entrar aquí de manera que la llanta queda casi oculta ¿no? ahí está uno y igual acá ahí está ahí está ahí está ahí está ya está sobre los pies pues los desplegamos tanto el pie y el talón para que último se pueda parar y esto tiene un juego hacia la izquierda y derecha los regresamos ¿no? están así y los regresamos entonces ahí estarían los pies ¿no? los pies ya está ahora seguimos con la parte de adelante la parte de adelante es prudente empezar es prudente empezar con las luces tienen un pequeño gancho y los podemos sacar uno y sacamos la otra ahí está ¿ok? y ahí sacamos esto también esto esto de acá lo lo podemos presionar hacia adentro va a hacer que se liberen los ganchos que están acá y acá ahí está ¿ok? ahora ahora todo toda esta parte toda esta parte lo podemos bajar aquí ¿no se ve? a ver aquí y aquí esta parte lo bajamos ahí está ¿ok? al hacer esto va a quedar liberado lo que son los brazos de manera que podemos retirar los brazos de Optimus ahí está uno y el otro perfecto 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 ahí está ahora 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 podemos rotar la cintura ya que esta parte de aquí no esta máscara falsa es falsa porque en el modo camión no va no se ve pero si se va a ver en el modo robot ¿no? entonces esto es la parte del abdomen de Optimus tenemos que rotarlo para que concuerde con lo que va a ser la cintura de Optimus ¿no? ahí está así sería así sería sigamos en este paso lo que vamos a hacer es vamos a abrir las ventanas y vamos a sacar la cabeza de Optimus ahí está muy bien perfecto y lo que vamos a hacer ahora es toda esta parte de aquí la vamos a la vamos a rotar hacia la cabeza ¿no? abajo de la cabeza ya que acá ustedes pueden ver está la Matrix de Liderazgo ¿no? que queda bonito es Daikas por cierto ¿no? y queda ahí guardado guardado ahora toda esta parte está eh asegurada con este este abdomen ¿no? acá tiene una entrada y ahí está insertada ¿no? ahí está ahora lo que vamos a hacer es abrimos los brazos para que no nos estorben abrimos los brazos para que no nos estorben cerramos podemos cerrar el pecho podemos cerrar el pecho tranquilamente ahí está ahora lo que vamos a hacer es rotar esto vamos a rotar esto de manera que esto quede adelante y esto quede atrás ¿ok? ahí está uno y acá a este lado digo ahí está perfecto 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 una vez que está así lo podemos subir ¿no? podemos subir sin que nos estorbe ahí está uno sin que nos estorbe el brazo ahí está dos perfecto ahora antes de pegarlo estas partes de aquí hay que hay que doblarlas ¿no? lo que viene a ser el pecho que doblamos por acá esto también esto también y esto también ¿ok? para que no nos estorbe ahora toda esta parte toda esta parte al soltarse se gira sobre su propio eje y se acorriena de esta forma ¿no? ahora este falso pecho va a ensamblar con esto y va a hacer que se asegure ¿no? soltamos esto un poco primero aseguramos esto y de ahí estas dos cortes aquí ahí está ahí está ahí está y por último por último por último nos quedan las manos en las manos lo que vamos a hacer en las manos lo que vamos a hacer es las jalamos hacia abajo porque acá están están así hay que jalarlas para formar el brazo y aquí en la parte de abajo hay un panel que lo podemos que lo podemos bajar lo que nos va a dejar rotar la muñeca ¿no? regresamos a su sitio y ya tenemos un brazo listo ahí perfecto igual con el otro lado desplegamos acá hay un panel bajamos el panel apretamos el brazo ahí está y regresamos a su sitio ahí está de manera que nos libera la otra mano ¿no? ya en este paso solamente acomodamos lo que nos falta de acomodar acá no quiere quedarse esto ahí está ahí está y ya está perfecto 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 ahí está y esto sería amigos Optimus Prime transformado en modo robot uff sí porque no lo he transformado aquí esto no olviden rotarlo o girar eh deslizarlo perdón de manera que choque con esto ¿no? está igual ya está igual para que quede ahí alineado todo su sitio perfecto como ven como ven es una figura muy 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 bonita ¿no? no tiene casi nada de mochila casi nada de mochila ¿no? todo todo está donde tiene que estar muy bonito aquí tenemos el blaster de Optimus que podemos colocarlo en su brazo ¿no? tranquilamente ahí está y ahí lo puedes sostener tiene muy buena posibilidad como ven queda muy bonito sobre el hacha también va también se puede colocar me parece que solamente se puede colocar en este brazo derecho porque tiene un tengan cuidado porque se me acaba de volar un dedo ahí lo encuentro después ¿ya? este dedo que es el único que es que tiene juego a veces se desliza sobre el hacha estábamos diciendo que solamente se puede colocar en el en el brazo derecho porque aquí tiene una entrada ¿no? que es justamente para el por el dedo gordo ¿no? el pulgar y se coloca así ahí está ¿no? y ahí estaría listo para pelear con su archivuano muy bonito muy bonito muy bonito spike spike lo podemos acomodar para ingresarlo a roller con las manos dentro con las manos fuera pero ingresa y me parece que en roller podemos en roller podemos ponerle el blaster de optimus que es que es así ¿va? quedaría así con el blaster de optimus muy bonito para una comparativa de optimus tengo una figura muy especial vamos a ponerlo recto para hacer la comparativa de tamaño para medir altura más que nada y tengo una figura especial para hacer la comparativa de tamaño y es nada más y nada menos que el mismo optimus pero de una versión más actual este optimus tiene el estilo zumbou que es el estilo que es más limpio es el estilo anime sin tantos pliegues el color es más limpio no tiene muchos relieves en el cuerpo como pueden ver esta es de la empresa transforme element e01 y como pueden ver este optimus también es muy muy bonito vamos a hacer todo un rato por aquí para que lo puedan apreciar mejor son del mismo tamaño pero estilos diferentes versión actual y esta es una versión IDW más que nada no es 100% G1 como ustedes pueden ver aquí le he colocado una pegatina más para que tenga en ambos en ambos brazos por la parte de atrás este es más limpio que el mp10 también es por la antigüedad pues el mp10 ya tiene varios años no se le puede exigir mucho no se le puede exigir mucho como ustedes pueden ver este es más limpio no miren la miren la parte de la pierna trasera ni un pliegue es más no se ve nada de las llantas como ustedes pueden ver en cambio acá si se ven los cuatro llantas hicieron lo que pudieron quiero señalar que este también viene con la matriz del riesgo como en todo optimus está así todo en la parte de atrás en la parte del pecho todo esto es daicas nunca lo he abierto y me parece que es para abrirlo para arriba con ayuda del desarmador ahí está la matriz de liderazgo no sé si se ve vamos a acercarlo para que lo puedan ver ahí está creo que ahí si se observa creo que ahí si se observa igual en el otro ya transformado robot también se puede acceder a la matriz de liderazgo sería esto 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 y esta sección que está de negro también para acceder a la matriz de liderazgo y ahí lo pueden ver y ahí está amiguitos ahí están los optimus que les parece cual prefieren por mi parte yo me quedo con ambos este se queda en modo robot y este va a estar en modo camión como vieron se ve muy bonito no tiene nada que envidia encima que viene con el autor bueno bueno amiguitos eso sería todo conmigo espero que les haya gustado la revisión nos espero en el próximo video ya que vimos a roller hay una actualización de roller que se transforma en robot este roller no se transforma en robot solamente es el vehículo nada más pero hay una actualización que es esta de aquí que es el AL01 roller ruler no pero sabemos que es el roller en donde nuestros amigos hicieron que tengo una transformación y coincidentemente es del mismo color así que no se pierda en el próximo video vamos a hacer la revisión de este personaje y su comparativa con el roller del mp10 y lo que me interesa saber es sobre todo si es que este va a ser compatible con el trailer del mp10 no se lo pierdan los invito bueno eso es todo conmigo muy agradecido saludos no olviden suscribirse pasen la voz y darle like al video muchas gracias hasta luego un saludo